MASTURBACIÓN Masturbación Lo leo otra vez. Masturbación no pude sentir al saber que tenía que cumplir con la tradición del padrino. Tenía que llevar al novio a la iglesia, puntual y tachado. Luego acordarme de los anillos. Hecho. Y ahora me toca acostarme con las damas de honor. Bien. Debo decir que puede que de mayores. Feliz diez días de casados. ¿Qué es? Te vi viéndolo en internet el otro día. ¿Dos las bienes asiáticas y un hombre que parece Jesucristo en gordo? Y pensé, se acabó. Me he casado con un médico. Primera palabra. Primera palabra. Rojo. Impotente. Rojo. Gordo. Vago. Hombre. Estúpido. Decepción. Eso fue hace nueve meses. Sinceramente, desde que nos casamos no hemos terminado de conectar. Encajar. ¿Te has dado cuenta de que aspiras a algo más? De que podrías estar con alguien con mejor físico, más cachas. No. No. Ya, ¿entonces tenéis graves problemas sexuales? Chloe es un amor. No sé por qué la dejaste escapar. No. Es demasiado buena. Es demasiado perfecta. La madre que... Guy, ¿no? Sí. Es tu tipo, ¿a que sí? Tú eres mi tipo. No me van los tíos guapos. Necesito estar contigo, Nat. Lo siento, pero esa paloma se está acercando peligrosamente al ventilador. No voy a rendirme. Desde que te conozco, no pienso en otra cosa. Nat es buena. ¿Aburrido? Cálida. Cálida. Por la calefacción, si quieres cálida. ¿Le gustan los niños? Igual que Michael Jackson. Una lástima que no puedan poner tu cerebro en su cuerpo. ¿Me sigues? Sería increíble. Aunque tendría su cerebro con tu cuerpo, imagínatelo. Dios mío, es como Frankenstein, pero con tetas. No, es coña, yo te la hincaría. Lo digo en serio, ya no podré volver a ver otro Penny. En honor a la verdad, creo que has visto ya más que suficientes. No te estoy llamando putón, pero se le parece. ¡Un marco de fotos digital! Le hemos traído a la cámara, podemos probarlo luego. Eso es Marruecos, eso es el hotel y eso es... ¡Uh! A cuatro patas.